Si llegas a un logro como el que realizó la gran jugadora del equipo de Rayadas. Buena jugada ahí, desbordando. Lagarde se va hasta la punta izquierda lanzando este servicio con zurda. Venía con promesa y después aquí esto parece mano, es una mano y están regalando. Es un regalo de Paola Selvas. No puedes ir así por el balón, no puedes meterle así. ¿Con qué? ¿Con qué? ¿Con qué? Estaba buscando qué comerme y dije sí con Lalita. A ver, ahora ya la quiero ver otra vez. Le brinca y sí, sí, sí le da. No es el hombro. Es manga, ¿eh? Es manga. Por eso es la parte del bíceps, ¿no? Eso es mano ya. El disparo de esta forma por abajo y lo regaló. Gran trabajo de Zárraga, pero un disparo que no llevaba ni potencia, ni fuerza, ni nada. Ni colocación, aquí estamos viendo la repetición totalmente telegrafiado. Fanny Grano, la de Puerto Vallarta. Lo está fallando, Juan Carlos. Se va a repetir el cobro penal porque se adelantó. Al menos esta es la señal que le marca la banderada. Es por eso que se repetirá. Ya en este momento la silvante está dialogando con la guardameta. ¡Ah, caray! ¡Ah, caray! Yo también digo lo mismo. Bueno, pues ahora veremos la repetición, pero... ¡No hay igual, no hay igual! Sí, por supuesto que sí. Bien, bien, digo, esto sucede y tiene que repetirse bien marcado, ni hablar. A veces no se marca, pero eso no significa que no deba de marcarse. Que yo creo que aún sin hacer eso lo hubiera parado. Sí. Otra vez Fanny Grano. Le pega de esta forma y casi se lo paran, pero el balón al fondo. Gol de Centellas. ¡Gol! ¡Electrizante! ¡Gol! ¡Electrizante! Sí, gol de las Centellas. Gol del Necaxa. 1 a 0. Está ganando el partido. Al minuto 8, Fanny Grano. La de Puerto Vallarta, exjugadora del Atlas. Está metiendo el primero del partido. Gol por la protección integral. Con este gol apoyamos a 10 mujeres en situación de vulnerabilidad para mejorar su calidad de vida. Gracias a GNP Seguros, Fundación Televisa y TUDN. Con todo y que le pararon el primero, no le pegó tan fuerte. Pero bueno, ahora sí le costó más trabajo a la arquera.